Señores, 30 años de AMEN de La Mutual, estamos aquí con Raúl Escudero y con algunas de las referentes de la institución. Raúl, felicitaciones. Gracias Claudio, gracias Cecilia. Y bueno, como decimos, 30 años. Qué rápido, no hace muchos días recordábamos con Cecilia lo rápido que pasó todo esto, ¿no? Y las circunstancias que se daban en ese momento para formar una institución que pudiera pelear o darle algún tipo de respuestas. Hoy estamos acá con Pilar, Pilar Gómez, que también es la responsable de Farmacia Mendoz, en Rodríguez 589, integrante de la comisión directiva y con Natalia Telechea, que también es miembro de comisión directiva y es la responsable, lo tiene que ver con AMEN 3, la mejor esquina allá en 4 de abril. Y ahí, chicas, cuéntenos, bueno, cada una en su ámbito, pero se genera esa buena onda, esa tensión con la persona que va, que ya te llaman por el nombre, bueno, a mí porque me conocen, pero yo estoy esperando mi turno y llaman a los que vienen por el nombre. Cuéntenos eso, cómo se genera también. Sí, ya hay gente que es muy habitual de que vaya a la farmacia, entonces ya cuando entra directamente los saludamos por el nombre, por el apellido, normalmente a la gente mayor, uno por ahí la llama más por el apellido, así que sí, cuando ellos llegan, qué tal, buen día, cómo andan, y bueno, obviamente los atendemos. Cuando hay un cumpleaños de alguno de los empleados, que nos pasa, ponemos el feliz cumpleaños, cuando hay gente cantamos el feliz cumpleaños, o bueno, si hay que saludar a alguien también, si sabemos el cumpleaños de alguien también le hemos cantado así el cumpleaños. Es como que ya es más como familiar, ¿no? Es más, pasamos de ser un negocio a ser algo más familiar. Y hay gente que se siente muy cómoda, también te pasa, hay gente que está mayor, ¿no? En el banco haciendo la cola, que va a horas tempranas al banco, y se viene y te dicen, te dejo las recetas, después vuelvo, me vuelvo a la cola, me vuelvo al banco, entonces por ahí nos dejan las cosas, se las preparamos, y bueno, eso es más que nadar, pero porque ya te digo, somos como una familia, ¿no? Y ya pasa la confianza. Pero eso la gente lo agradece. Sí, sí, nosotros también agradecidos, vienen con tortas, con facturas, con todo, nos traen siempre en forma de agradecimiento, y cuando no, sabés que hay alguno que por ahí o no llega a fin de mes, o no le alcanza, o la receta no está en fecha, entonces o le damos algún remedio, o tenemos algunas muestras como para ayudarlos y que lleguen, o para que puedan tener su medicación, ¿no? Siempre intentamos, fuera de que es una farmacia y vendemos los remedios, le damos una mano a la gente que lo necesita. ¿Sabés cómo les cuesta a las chicas mantener la dieta, no? Porque los abuelos y los demás viven permanentemente llevándole obsequios, o bombones, o caramelos, o tortas. Y se sienten cuidados. Claro, entonces, bueno, las compromete un poco con la dieta, pero lo que cuenta Pilar es un poco la filosofía, las características de las tres farmacias de Amén. Es la característica de Amén. Yo digo, nosotros no somos mejores ni peores, somos distintos. Distinto. El trato humano, el trato humano es una de las cosas más importantes que tenemos. Y también lo hemos revivido, lo hemos revivido un poco con estas, que vos, Cecilia, también lo compartís un poco en las tertulias del Centro de Escubilado. Nosotros, desde Amén, con ANSES, la Universidad del PAMI, participamos en las tertulias de adultos mayores acá en la UNICEN. Como una forma de estar. En el pasado pasado había 800 personas, 800 personas. Y cada vez nos identificamos más y valorizamos el trabajo nuestro. Porque si no, parece que nosotros como sociedad sos una persona, un ciudadano de una categoría hasta que te jubilás. Y después, cuando te jubilás, pasás a ser un ciudadano de otra categoría. Algo que marcás siempre, la abuela, es que, bueno, ahí en Amén nunca han cortado la atención a jubilados. No, 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 no. Y bueno, en el caso de Natalia... Yo me pregunto algo a Natalia, porque cuando va a las farmacias, a ver, uno quisiera ir en otro momento, pero va a las farmacias cuando necesita, porque hay un problema, porque hay una enfermedad, cuando hay una situación. He sido testigo de cómo, bueno, en este caso Natalia, pero seguramente esto ocurre en cualquiera de las tres farmacias, se ocupan, además de proveer el remedio, el medicamento, a veces son medicamentos que tienen que ver directamente con la lucha por la vida, te contienen, te ayudan. Cuando hay un trámite, viste que tenés que hacer trámites con la obra social, te contienen, te ayudan. Y eso creo, Natalia, que hay que destacarlo, y creo que es una filosofía que ustedes tienen ahí en Amén. Sí, la realidad es que a veces cuesta mucho a la gente llegar al mostrador con su receta en condiciones y encontrar la medicación. Entonces, siempre tratamos de, bueno, si no está en condiciones, ayudar en lo que podemos, siempre y cuando se pueda, y tener la medicación para cumplir con esa persona y que no tenga que seguir dando vueltas para llegar a tener lo que necesita. A veces sí se complica, pero siempre que podemos, en Amén, siempre cumplimos con los clientes y tenemos las cosas para la necesidad, pero siempre estamos tratando de ayudar en lo que podemos. Si no se consigue el medicamento porque es oncológico, trabajamos con droguerías oncológicas para poder proveerles la medicación. Tenemos muchos contactos para llegar a lo que necesitan. Eso decía Claudio. Sí, claro. Nosotros, por determinadas circunstancias y porque el sistema lo hizo así, nosotros desde hace un tiempo bastante importante, mejor dicho, desde que se implementó el sistema que los medicamentos oncológicos tienen que entregarse a través de la farmacia, nosotros fuimos en Tandil los únicos que aceptamos, los únicos que aceptamos entregar los oncológicos. Y Natalia, Natalia es la persona que recepciona los llamados de la gente para retirar los medicamentos oncológicos y es todo un tema. Esto es un tema y ella ejerce una gran contención en ese sentido, más allá de lo estrictamente laboral. No, no, por supuesto. Sí, sí, sí. Raúl, cortito, ¿cómo se va a festejar esto? Sábado 12 de octubre, Cámara Empresaria, uno de los mejores salones de la provincia de Buenos Aires, con un show, con un show como siempre, con la entrada que es invitación para los asociados, con sorteos de motos, de viajes, de televisores, con artistas, y bueno, con todos los que ya saben lo que significa las escenas de amén de la Cámara Empresaria. Y Raúl con el micrófono que no saben lo que es. No, no lo larga, no lo larga. Olvidate. Tengo prohibido el micrófono. No creo. Tengo prohibido el micrófono. No se nota, no se nota. Pilar, Natalia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Raúl. Gracias y dejame agradecer al resto de los que integran la comisión directiva, a todos los socios municipales que son los que confían en nosotros y a la gente de Tandil, a la gente de Tandil que confió en nuestros proyectos y nosotros lo que hacemos es renovar el compromiso todos los días para seguir vendiendo nuestro servicio. 30 años de amén. Gracias, chicos. Gracias, Raúl. Y gracias, gracias, chicas, también.